Regresamos y estamos con más rejugados para el día a través de las pantallas de etcétera, donde por supuesto revisamos lo mejor de los videojuegos día a día, de lunes a viernes, viernes por fin es viernes, y también todavía tenemos repetición el fin de semana, no sé, todavía es lo mejor del programa, sí, todavía, incluso nos puede ver el sábado y el domingo, de 3 y media a 4 y media, buenísimo, oye, y tenemos recomendados para, el fin de semana. Así es, me voy a parar aquí, es un juego más bien, más bien antiguo, que les vamos a dar una oportunidad, ah, perdón, disculpa, parte tú, pero fui a buscarlo, dale. Ya el director ya comienza a colocar las imágenes, porque yo quería recomendar brevemente el día de hoy para el fin de semana, para que usted juegue, estaba yo revisando mi tremenda colección de juegos, que son como 5, y me acordé que tenía el Darksiders 2, y dije, oh, voy a recomendar este juego para la gente que ve rejugado, porque, bueno, Darksiders es una tremenda saga de juegos de acción-aventura, que hoy por hoy es barata, digamos, es fácil de conseguir, un precio, 14.900, incluso la primera entrega, 9.900, podría estar. Darksiders es, en sus dos entregas, es un título que es capaz de mezclar muchos géneros, tomar lo mejor del género de la acción y entregarlo en un mismo juego, es decir, tiene, por ejemplo, se comentaba mucho que el Darksider 1 tiene como el estilo de Dungeons de la leyenda de Zelda, que a través tienes que ir recorriendo un lugar, encontrar algo que te permite poder acceder a otro lugar, o ítems que te permitan ir haciendo cosas, un poco así como funciona el juego, también tiene elementos, pero uno cuando lo va jugando está ahí dando cuenta de que debe de los distintos géneros, hace toda esta mezcolanza, y la mezcolanza resulta. Darksiders, la historia se trata, bueno, el primero, nosotros, tiene que ver con los cuatro jinetes del apocalipsis, el primero jugamos con guerra, y básicamente lo que ocurre es que de repente, oh, llega el día del apocalipsis, el fin del mundo, y resulta que no estaba programado, y los cuatro jinetes no estaban preparados para que esto ocurriera, y guerra se pregunta, oye, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando también con mis colegas, los cuatro jinetes? Y tú, por supuesto, empiezas a investigar qué es lo que está pasando, te vas a encontrar con una historia de conspiraciones entre cielos, infiernos y tierras. La segunda entrega de este videojuego está con otro de los cuatro jinetes del apocalipsis, que es la muerte, que estamos viendo, por supuesto, ahí en las imágenes, que con sus os hace de la suya. Es un juego que está, la primera entrega está para Xbox 360, Playstation 3, y Darksiders 2 está disponible para Xbox 360, Playstation 3, y también tiene una versión especial para Wii U. Ah, qué buena. Sí, también tiene una versión ahí especial para que la gente pueda disfrutar de este juego. Es un título que van a disfrutar mucho a la gente, que les gustan los juegos de acción, tiene mucho de ir encontrando nuevas armas, objetivos, eliminar todo enemigo, a una franquicia que, bueno, por los temas que ocurrió con THQ, pérdidas de licencia, etcétera, estaba perdida. En verdad, en esa teleserie, no me acuerdo de si al final alguien se quedó o no con Darksiders, con la marca que en la verdad estaban vendiendo en muchos trillones de dólares, y era poco probable que la continuaran. Pero siento que el trabajo hecho en el 1 y el 2 es bueno. Entonces, siento que de alguna forma debería tener, o si no tiene bien un sucesor espiritual. Darksiders, recomendado para el fin de semana. Como les decía, la primera entrega debe estar entre los 10.000 y los 15.000 pesos, y el segundo igual. No debería costar más que eso. Así que denle una vueltecita, o si de repente tiene algún juguillo barato que te lo voy a ir a cambiar a carácter, seguramente lo va a encontrar Darksiders ahí en Play 3. Ya, buenísimo, buenísimo. Qué ganas de jugarlo de nuevo. Oye, aquí vamos, entonces, con un juego que no ha sido muy bien tratado, pero que nos deja de ser muy entretenido. ¿Por qué? Por la cantidad de golpes que tú te puedes pegar, y porque ahora hay un chilero participando. ¿Podéis creerlo? Era un reality de la UFC, y tuvo una pelea, ¿no? Bueno, es por eso que vamos a hablar del UFC de EA, y nos vamos al... voy a ponerme acá abajo, para jugar un ratito, y vamos a... entonces a... ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. Yo elegí a John Jones, y nos vamos a enfrentar a Chuck Liddell. La característica que tiene el señor Jones, es que él puede pegar, digamos, de más lejos, porque es más alto, tiene más fuerza, pero al mismo tiempo, los combos y los agarres son un tanto menores. Recordemos que este juego es súper complicado de pegar y hacer combinación, y agarres, y todo eso. Los botones que vamos a usar especialmente es el X, el A y el B, que son los combos bajos, las patadas, y las combinaciones para las patadas y los combos. Oye, él como que se parece al boxeador, al chileno, al cruzar. Se parece. Tiene como un aire. Tienes razón. Hay como en la pera. Sí, va a cruzar. Bueno, ya, vamos a adelantar entonces para... para empezar, ya. Y, por ejemplo, con el stick izquierdo y el gatillito, puedes hacer las patadas para atrás. Por ejemplo, ahí tenemos una patada por arriba. Ya, vamos a acercarnos un poco. Y lo otro que juega harto es con la cuestión de la estamina. El juego tiene mucho que ver con la estamina de la barrita que va saliendo arriba. Mientras más se te va acabando la estamina, más difícil es que tu luchador gane. Y también puedes hacer una patada como un rodillazo y poder ocupar, por ejemplo, yo, la combinación más tan básica es A, X, B, A, X, B, A, X, B, y tenéis que tratar de pegarle cuando está en la sección. A, no, voy, voy. Y le podéis tirar la patada para atrás, mira. Ahí le traigo una patada para atrás y le pegáis la cara. Y le podéis seguir pegando. Ahora podéis cambiar a... Mira, y para aquí, la primera pasa un segundo. Porque para poder salir del agarre, tenéis que apretar el botón de RB y el stick derecho y hacer este movimiento, así y ahí. Y sales del agarre. Y una vez que ya tienes al luchador un poco fuera del agarre, presionas tu stick izquierdo y apretas para abajo. Mira, vamos a ver si sale, ¿verdad? Porque uno siempre lo explica aquí y al final nunca sale. ¿Verdad? Entonces ahí vamos, vamos. Que ayer lo logramos con todo el rale. Y ahora... Ahí lo sacamos y ahí lo subimos, ¿viste? Y se puede sacar. Vamos a seguir ocupando nuestra patada a la hora. ¿Ah? Sí, sí, el director nos pregunta si está Brunli y toda la cuestión. Sí, pues está Brunli, pero nosotros no lo tenemos, digamos, desbloqueado. Mira, otra de las características que tiene este luchador especial, vamos a correr para atrás porque miren esta mina. A la izquierda, la parte superior izquierda aparece, ahí se rellenó. Otra de las cosas interesantes que tiene el título, no, Gonzalo, ahora no está. Así que no hay que tener cuidado con eso. No, la opinión especial de este programa es una exclusiva responsabilidad de Grunli y Peter. Le mando un saludo a Gonzalo Ea, que la otra vez estuvo hablando de Street Fighter 2 y habló muy bien del juego y todo eso. Así que, ya mira, otra de las cosas interesantes que tiene el título es que te voy a acercar y... ¡Oh! Y mira cómo lo bloqueaste la patada. Esa es la patada, la patada agita, mira. Tenéis que ocupar, ocupar ahí. Mira, estos ganchos son, hay un gancho que es el Superman. Ahí está Superman, ¿viste? La que va a correr para atrás parece que lo tiramos de nuevo. ¡Superman! ¿Viste? Es el combo del Superman, que claro, pega fuerte, pero es difícil agarrar lo otro. Es complicado ese ejercicio. Es complicado. Lo hago en una rutina de ejercicio y me voy a ir así cuando pego el Superman. El rodillazo, por ejemplo, el rodillazo, ahí está, pero es difícil de conectarlo. Pero es bonito porque de repente te podís poner en la reja y le podís pegar el rodillazo al compadre, pero es difícil de conectar. Oye, un juego para toda la familia este, ¿eh? Sí, un juego completamente para toda la familia. Pero ojo, ¿por qué lo recomendamos? Porque claro, quizás no es para estar jugando ahí con la abuelita al mismo tiempo, con el tío y con todo. Pero cuando te gusta jugar con los amigos y a todos nos gusta la UFC, así que a él no le gusta. Ahí podéis pasarlo bien también. Yo te he puesto que la abuelita Eliana juega a este. Sí, tú te has puesto. Yo estoy seguro que sí. Ahí salió. ¡Eh, me lo está haciendo! ¡Eh, es ganar! Bueno, vamos, vamos. Él me lo saqué, ¿viste? Otra de las cosas interesantes que tiene este personaje en especial es que es bueno va a pegar en la cara. Y si tú le pegás en la cara, podés acabar con él rápidamente. Si te fijáis en la esquina derecha, en la esquina derecha aparece el personaje, como la figura de este luchador que se está enfrentando. Y se le va poniendo la cara roja. Eso significa que va... Que está por caer. Está por caer. Y ahí se acabó el match. Y otra de las cosas... Ganaste, claramente. Yo creo que vamos a ganar, ¿eh? Pero una de las cosas que tiene el juego súper interesante es que, si no es cierto, no es el mejor juego de pelear ni nada. Si te fijáis en la gráfica de los luchadores es impresionante. Están súper bien logrados, como que vean cómo se ven, cómo salta la transpiración y todo eso. Oye, una niña atrás. Pasó una niña. Y el camarógrafo, si se fijan, no hace nada al igual que los camarógrafos de este canal. Superman, Superman, Superman. Ahí. Uy, me voy a correr para atrás para que se llene mi barra de estamina. Superman. ¡Oh! ¡Toma! Ahora vamos a tratar de pegarle la patada a la hora. A ver. ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es otro juego, pues! ¡Está bien! No, puede ser otro juego. Ya, ahí trata, ahí trata. Porque este es de... Es de sumisión. Entonces aquí vamos a hablar... Ahí, por ejemplo, lo que aparece... Sí, también hay mujeres en la NBA. ¡Oh! Lo que aparece en el triángulo... ¿Está bueno lo que aparece ahí? Son las barras de sumisión. Una cosa muy difícil de lograr, pero que es muy... Que cuando lo tratáis de hacer en el tutorial funciona súper bien, pero para aplicarlo al juego es súper difícil. ¡Oh! Vamos. Ya, porque caiga, ahí cayó, ahí cayó. ¡Oh! ¡Pégale del suelo! ¡Pégale del suelo! Y ahí ganamos. Ahí ganamos. Sí, ganamos. Ahí ganamos porque... ¡Gracias! Oye, los detalles, los tatuajes, la transpiración, los poros, el punto negro que tenía ahí en la espalda. Y aquí, por aquí, yo tenía la información del caballero que está participando en la UFC. Él es estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de las Frontales, se llama Diego Rivas, y está en The Ultimate Fighter Latinoamérica y ganó su primera pelea de UFC hace poco tiempo atrás. Así que salió a esperar. Está un juego para la familia. Oye, buenos detalles. Sí, es bueno. Bueno, 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 detalle. ¿Otra pelea? ¿Otra pelea? No, nos vamos. ¿Y no tenías a Perú en Lee? No, no lo tengo. Estoy jugando recién. Nos dos, nos da... Miren que grabó un clip. Me grabó un clip, sí. Sí. Vamos a ir al rematch. Ya, bueno, ahí, yes. Nos vamos. Ya. Se acabó. Nos encontramos en un momento. Chau. Hasta el lunes. Ya, ya, ya. Dími. Lombie. La clave. La clave. ¡Gracias!